¡Suscríbete al canal! Ya, estoy trabajando, si no me equivoco, tres años y dos meses en esta empresa. Te tengo bien dateada y antes estuvo en Dell. Correcto. O sea, es una mujer que está relacionada todo con el mundo, el social media y un sinfín de más de cosas como presentación de la misma empresa para sus usuarios, por así decirlo. Correcto. Vamos a ir ahora inmediatamente. De partida, ¿cómo ha estado, cómo estuvo Chile, la llegada, el viaje? ¿Estuvo bien? A Santiago siempre es un placer visitar aquí. Santiago y lo que es Chile, el clima ha estado maravilloso, me tocó ir a esquiar. ¿En serio? Sí, tuve unas cuatro horas libres por ahí que me llevaron a esquiar. Ah, me parece excelente. Yo voy a tomar mi notebook por acá porque te voy a empezar a bombardear inmediatamente con preguntas. Básicamente la primera tiene que ver con la relación de la empresa vendida, cómo se está transformando en una empresa de servicio, por así decirlo. ¿No has encontrado tú que se subieron un poquito tarde el carrito de ofrecer a ofrecer este tipo de servicio? Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? De cómo llegamos a esta transformación. Y más o menos hace dos años anunciamos que estábamos creando la plataforma de Obi, Obi by Nokia, que tú conoces muy bien. Y desde hace dos años dijimos que íbamos fuertemente al negocio de soluciones móviles de internet. Entonces no es una cosa nueva, es algo que ya teníamos en la visión de Nokia desde hace dos años. Y paulatinamente hemos estado construyendo esa plataforma de servicios de Obi. Ha sido un camino con muchos pasos, ¿no? No es una cosa que se construye de un día para otro. Pero nos da mucho orgullo decir que tenemos una serie de servicios disponibles para el usuario final. Que incluyen básicamente messaging, mensajería, música, la tienda de aplicaciones de Obi, la parte de mapas. Y bueno, algunos otros accesorios que pueden encontrar en la plataforma de Obi. Respecto a esos mismos pasos que te dijiste que han sido varios, ¿ha sido una experiencia buena, mala, enriquecedora, difícil? Bueno, de todo un poco. De todo un poco. Pero lo más importante que hay que aprender de Nokia es que es una compañía que tiene más de 100 años. Es una compañía que nunca ha perdido la visión de conectar a las personas. Entonces lo único que estamos haciendo es transformarnos para encontrar mejores maneras de conectar a las personas. Lo que han hecho un poco en 100 años también. Claro. Entonces el hecho de transformarnos no es nuevo para Nokia. Estamos acostumbrados a renovarnos. Pero queremos hacer las cosas bien. Yo creo que la idea de lanzar un servicio como Música Illimitada, por ejemplo, en Obi, es algo que no se construye en un día porque tienes que crear un ecosistema de socios que te ayuden a lanzar el servicio. Pero la idea innovadora viene de Nokia y creo que más y más los consumidores, sobre todo en América Latina, están aceptando de manera muy positiva todos los servicios de obra. A raíz de lo mismo con Obi, el desarrollo de aplicaciones, plataformas, ¿no le ha jugado un contra o a favor el hecho de seguir trabajando, por ejemplo, con esto de sus propias plataformas? Como lo es Symbian, lo que va a hacer Migo más adelante, etc. Sí, mira, Symbian es una plataforma que, como tú sabes, es la mayor base instalada en teléfonas móviles a nivel mundial. Entonces yo creo que para cualquier desarrollador el hecho de poder subir una aplicación en Symbian, que tantas personas en el mundo tienen acceso a su dispositivo móvil ya es un plus. Nosotros, como lo hemos anunciado públicamente, estamos trabajando en una segunda plataforma que es Migo, después de nuestro acuerdo con Intel. Y Migo promete muchísimo, es una plataforma muy diferente a la de Symbian. Entonces ustedes van a ver de aquí a fin de año dos cosas importantes. Hacia fines de año vamos a estar trayendo una nueva familia de productos en la plataforma de Symbian 3, que ya tiene mucho más adelantos y mucho más beneficios en cuanto al user interface, bueno, interface del usuario. Sí. Y bueno, nuestro producto icónico que vamos a lanzar con Symbian 3. El primero, como tú sabes, es el N8. No es ningún secreto porque lo hemos dicho en varios foros. Y creo que la gente se va a impresionar muy, muy bien con el N8. En cuestión de aplicaciones, los desarrolladores van a tener una oportunidad enorme de crear aplicaciones para Symbian 3. y creo que todo ese ecosistema que hemos estado cultivando con desarrolladores a nivel mundial, pues es muy importante. O sea, nosotros, nuestra escala mundial es la que nos da ese empuje para poder traer a más desarrolladores que antes no tenían oportunidades en otros países. Eso va a ser una buena plataforma para ellos, pero además, después de Migo, que es de la que estábamos hablando. De Migo no vamos a ver mucho de aquí a fin de año, pero bueno, seguramente han visto algunas notas digitales y algunas probaditas que hemos dado de parte de Global. Migo promete muchísimo. Como te digo, es una user interface diferente. Pero lo que estamos haciendo en Nokia es crear diferentes plataformas para diferentes tipos de dispositivos y para diferentes bolsillos también, ¿no? Hablando de eso mismo, por ejemplo, Migo, se sabe, por ejemplo, que va a ser muchas plataformas. No se va a encerrar solamente en un smartphone, sino va a salir, por ejemplo, la televisión, si no me equivoco, la tablet, ni el dispositivo. ¿Eso lo va a distribuir, por ejemplo, Nokia en Latinoamérica? Mira, yo eso no te lo puedo confirmar porque son cosas que no se han producido y que ni siquiera se han anunciado. Lo que te puedo decir es que la tecnología que se esté utilizando para Migo es muy sorprendente, trae cosas increíbles de uso y, bueno, ya será decisión de la demanda de mercado, dependiendo de la demanda de mercado, qué productos se hagan alrededor de eso y de nuestro acuerdo con Intel. Vamos más o menos para eso, ¿no? De hecho, me acuerdo cuando estuvimos en Miami, fue como, fue como, decirlo muy chileno, bacana, así de encontrar, o muy bueno, que se retroalimentara, o sea, trae la retrocompatibilidad, Migo, con lo que es la plataforma Sigma, entonces todo lo que ya está desarrollado va a poder correr esta nueva plataforma gracias a la compra de Qt, que es un amigo de esa empresa. Qt, sí. Qt es un cross-platform, una herramienta de, o sea, cross-platform, no sé cómo explicar, que va alrededor de todas las plataformas. Entonces, volvemos, yo creo que esta es una oportunidad única tanto para el desarrollador como para el consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor hay de todos tipos, o sea, no que siempre hemos creído en tener un portafolio con diferentes opciones, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando también en el mundo de aplicaciones. No hay un solo dispositivo con todas las aplicaciones que el usuario quiere y el usuario latinoamericano además tiene otras preferencias, ¿no? Entonces, son ventajas que te dan no solamente el tener Simian, el tener Qt como herramienta, el tener Mibu en el futuro, sino también lo que te da la plataforma de Ovi. Porque finalmente el usuario que ya entre en Ovi va a tener acceso a mucho más servicios que nada más la primera aplicación, ¿no? Respecto a lo mismo que Ovi, claramente está personalizada para cada usuario, cada gusto, y también uno es capaz de poder desarrollar sus propias aplicaciones a través de la tienda con el asistente, claramente. Y nosotros, OhMyGeek, su aplicación está hecha en base a ese Pulsar. Y ha sido descargado y la página no ha hecho para que sigan alimentándose de los feeds. Porque estas aplicaciones uno las puede desarrollar a través de los feeds de RCS o de Twitter, básicamente. Pero a raíz de lo mismo, ¿hay alguna expansión en ese sentido? O sea, decir que para el día de mañana no solamente voy a poder hacer RCS, sino que voy a llegar a hacer un juego, por ejemplo, a una aplicación más avanzada. Y para allá va. Lo que ofrecemos hoy en día es el Ovi a Wizard, que te permite hacer una especie de aplicación light. Y tenemos un programa completo para desarrolladores que ya pueden hacer algo mucho más profundo, ¿no? El Ovi a Wizard se va a estar enriqueciendo con más características. Y quizá más adelante lo lancemos con otro nombre, no sé, que te permita ponerle mucho más características a tu aplicación que ahorita es ciertamente light. Pero para una persona, un usuario final, que en ese momento quiere desarrollar algo rápido y que le interesaría publicar algo como un experimento o, no sé, por ejemplo, tú que tienes contenido que te gustaría movilizarlo, el Ovi a Wizard es excelente. Sí, excelente. Muy bien. Ahora, cambié un roto de pinta. Lo que es social media para Latinoamérica, para Chile también. ¿Qué planes tiene Nokia para el mañana? O sea, crear comunidades, ¿qué cosa está en la gente? Mira, mucho de eso ya lo estamos haciendo. Tú fuiste uno de los grandes testigos de Nokia Talk. Yo creo que el concepto que lanzamos con Nokia Talk ha sido muy bien recibido. Ahí tuvimos en Miami a los top-top de Latinoamérica. Es decir, teníamos cerca de 60, nosotros llamamos blogueros, pero en realidad son gente que tiene influencia en los medios digitales. Y ustedes estaban allá con nosotros. El mismo blog, Nokia Conversación. La conversación en Nokia... Sí, lo lanzamos ahí. Entonces, lo que hicimos con Nokia Talk es justamente cubrir varias cosas. Por un lado, en ese foro lanzamos el blog corporativo de Nokia en español, que se llama Nokia Conversaciones. Ya llegó a 45 mil visitas únicas y, como tú sabes, no lleva más que dos meses. No lleva más. Entonces, estamos muy orgullosos de Nokia Conversaciones. Además de que la audiencia se nos ha reproducido muchísimo, está llegando a todos los países. Tenemos seguidores de muchos lados y de España también. Que ahí te das cuenta cómo el habla hispana nos une a todos y causa interés. Entonces, esa es una parte del concepto de Nokia Talk. Por otro lado, lo que quisimos hacer es crear un foro colaborativo. Porque lo que está pasando es que las corporaciones como Nokia, o cualquier otra corporación multinacional, se estaban quedando un poco fuera de lo que es realmente el medio digital. Pero fuera en el sentido de, podríamos estar sacando noticias digitales, etc. Pero la idea era acercarnos a ustedes, entender cómo es el ecosistema en los medios digitales y ofrecerles a ustedes las opciones para que desarrollen más contenido y para que movilicen el contenido. Entonces, creo que desde ese punto de vista, Nokia Talk fue muy exitoso. Como tú sabes, tuvimos varios puntos de vista de otras personas que están creando tendencias a medios digitales, tuvimos a Scavenger, un representante que habló mucho de esta aplicación. Y tuvimos a una celebridad como Juanes, por ejemplo, que nos explicó cómo usaba Twitter, ¿no? Bueno, es una experiencia como artista frente a la que lo están siguiendo. Claro, entonces yo creo que la tarea que tenemos en Nokia es justamente continuar con esos foros colaborativos, entender qué necesitan ustedes, de qué manera podemos crear una conversación junto con una corporación como la nuestra, que es tan global, que es verdaderamente global. Y continuar con esto, ahorita vamos a hacer episodios de Nokia Talk en diferentes países. Yo en una semana voy a estar en Venezuela porque vamos a hacer el Nokia Talk de Venezuela. En Colombia lo hicimos hace dos semanas, una cosa así. ¿Y dónde más hubo? Pronto ya, después anunciaremos qué pasa con Chile. Pero vamos paso a paso. Y yo creo que aquí lo importante es mantener el concepto, no dejar morir la intención detrás de Nokia Talk y tener el alcance con esos blogueros que obviamente no pudieron asistir a Miami porque, bueno, tienen sus limitaciones, ¿no? Obviamente sí. Ahora, lo que es una exclusiva, por así decirlo, que es música ilimitada, OBI. Sí. Cuéntame de qué trata va a ver. Les voy a dar un pedacito de la exclusiva. Ya, un pedacito nomás. Y, bueno, es el servicio de música ilimitada, OBI. Es algo que antes llamaba Comfit Music, pero ahora lo estamos lanzando en español para el mercado hispano como Mio, música ilimitada de OBI. Y es un servicio que consiste en que tú compras un teléfono y por lo que pagas al comprar ese teléfono estás haciendo una licencia de música por un año para descargar más de 5 millones de canciones. Entonces, no te estoy dando tanto la exclusiva porque es algo que ya tenemos en varios países del mundo. En México y en Brasil ya cumplimos un año con este servicio con unas métricas increíbles. Por ejemplo, íbamos a más de 20 millones de descargas musicales en Brasil y otros 20 millones en México. Entonces, es un servicio que para el mercado chileno en especial va a ser muy atractivo. Después viene para Argentina casi pegadito. Y nos entusiasma muchísimo porque yo creo que estamos contiendo el paradigma de la música, del servicio de música digital en nuestros países. No hemos encontrado ningún otro servicio que se le parezca. Y ya después sabrás todas las características. Ahorita te digo un pedacito nada más. Pero aquí lo importante es que los usuarios en Chile prueben el servicio. Que es bastante accesible. No cuesta mucho más que cualquier otro teléfono. Con tener tu plan de datos y tu teléfono y el servicio estás ahí. Y como decimos, la capacidad de tener 5 millones de canciones a tu alcance y no volver a pagar un peso durante un año. Y luego quedarte con esa música, para mí se me hace espectacular. Yo creo que por eso hemos tenido esa recepción en otros países fuera de Chile. Perfecto. Vivian, nosotros te queremos agradecer que nos hayan podido atender hoy. Acá no me equivo la gente, obviamente, después va a dar sus comentarios respecto a todo lo que nos pudiste informar ahora. Así que muchísimas gracias. Que disfrutes tu estadería en Chile. No sé cuánto tiempo vamos. No, me regreso hoy en la noche. Así me tienen trabajando mucho ustedes. No, pero con mucho gusto. Bueno, estaremos viendo una próxima oportunidad. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.